En los últimos nueve meses hemos invertido más de 2 billones de dólares en Panamá con la adquisición primero de Cableonda, luego de Movistar y nuestra visión continúa siendo de profunda convicción por este bello país. Vamos a invertir en la adicción a los 2 billones de dólares ya invertidos otros 3 cuartos de billones de dólares en inversiones de red, fija y móviles con la visión de que al final de este quinquenio o dentro de este quinquenio Panamá tenga en lo fijo velocidades que ya tienen los gigas y pueda ser parte de la economía mundial de los gigas y en lo móvil dar los cimientos, primero un 4G con mayor capacidad y con mayor espectro para que dentro de este quinquenio Panamá también tenga 5G en este bello país. Nuestro objetivo es ganarnos el corazón de los panameños. Yo repito y repito y le repito a todos los equipos que gastar 2 millones de dólares para adquirir compañías no significa que se adquieren usuarios, que se adquieren miembros del equipo que se adquiere es el derecho a ganarse el corazón de los usuarios con buen servicio, con buenos precios, con mucha innovación y con mucha inversión. Sin incluir nuestro portafolio en África tenemos ya 9 países en toda América Latina en todos y cada uno de ellos nuestra marca es LIDER, número 1 o número 2 en todos y cada uno de ellos tenemos redes fijas y redes móviles tenemos una cara de inversión de continuar invirtiendo en la región de tener complementariedad entre lo fijo y lo móvil para que todos los países en los cuales operamos cuenten con lo que yo llamo autopistas digitales para que todas esas economías se puedan incorporar a la economía digital del siglo XXI. ¡Gracias!